Buenos días a todos, estamos trabajando en este caso en la escuela número 14 sobre la avenida San Martín y así vamos a seguir recorriendo las obras de pintura que se están haciendo con el trabajo de los movimientos sociales, con el trabajo en conjunto con los municipios, con la provincia, con la nación, un operativo en general que no solo habla de infraestructura sobre la cual también estamos trabajando en la refacción y en la creación de nuevas aulas, estamos trabajando en distintos aspectos para que nuestros chicos sientan y quieran cuidar la escuela realmente porque las van a ver arregladas. Es muy importante el trabajo que realiza el Estado, el Intendente Watson y la Presidenta del Consejo Escolar en este momento en la realización o en el mantenimiento de las escuelas públicas. Imaginate que volver a las aulas luego de esta pandemia va a ser realmente importante en beneficio de nuestros alumnos. Desde Florencio Varela estamos trabajando fuertemente en la producción, en la educación, cuidando la salud de nuestros vecinos. Seguimos trabajando a pleno y muy fuerte para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Florencio Varela.